Bien, nos falta mucho, yo sabe que los otros equipos están poniendo su equipo como unas estrellas y todo esto, pero es béisbol, ¿sabes? Cuando tú entras al campo, es mejor equipo que gana, nada más, después de todo, yo creo que nosotros tenemos la chance de ganar muchos juegos este año. Una cosa es otra, pero más que nada, más que sentencia de ganar, menos lesiones que todos quieren. Y para hacerle un poquito más unidad, nada más, si tenemos este estrés, yo creo que nosotros pueden ver, nosotros deben jugar el fin de año. Viene como todo, con la misma energía de años pasados y años antes pasados, y nosotros vamos a jugar duro, pues tú sabes, viene con todo.